¡Tú eres mío! ¡Tú eres mío! ¡Tú eres mío! ¡Tú eres mío! el mejorゃ el mojero va a salir de esta hora si los vuelan a marchar fue segura El hombre está engañando para otra, va a decir. Y no era cierto. Si es lo que decía yo, vos pasé aquí a Zaratipushka, llena de gente, pero ¿Quién sabe qué fiesta es esta? ¿Quién sabe? Yo creo que es de los gabachos, eh.